El Pesaj es esta oportunidad que tenemos de juntarnos en familia con los hijos como dice el Pazuk, y le vas a narrar a tu hijo es esta oportunidad donde padres e hijos se juntan de una forma tal que el hijo pregunta y el papá responde es habitual esto entre hijos y padres que hijos preguntan la noche esta se enfatiza en especial esto de que es la noche de los chicos es la noche de los chicos, obviamente que también de grandes hay muchas mitzot para cumplir, comer matzah, tomar las cuatro copas de vino que son preceptos importantísimos, pero lo principal está en los chicos de hecho hay un precepto de acelerar cuanto antes el comienzo del ser de Pesaj para que los chicos estén despiertos, se acostumbren inclusive a andar los chicos a dormir antes una siestita para que estén la noche del ser despiertos el relato de la Galá de Pesaj no podemos verlo como un relato histórico meramente un relato histórico, hablamos del relato de Pesaj es un relato vivencial o sea, la salida de Egipto es una salida de Egipto actual, es presente empezamos con el Kidush, el Kidush que es la primera copa de vino de las cuatro que vamos a tomar esta noche el primer gozo se llama Kadesh, se agarra, se sirve la primera copa de vino previo ya se había hecho la Kehara, se designaron los seis ingredientes de la Kehara y posteriormente ya se empieza con el Kidush, se recita el Kidush correspondiente y se toma esta primera copa reclinados, el sentido de estar reclinados es un aspecto justamente de libertad así comían, así tomaban los reyes el próximo paso es, nos vamos a lavar las manos nos lavamos las manos, un lavado ritual como el Netlati Adain que hacemos para comer el pan con la diferencia, con la salida en esta vez que no decimos la braja ¿por qué? porque no vamos a comer la macha todavía el paso que continúa es el Carpaz y se toma de la Kehara un pedacito de papa hervida un pedacito de apio, o lo que cada uno puso acorde a las costumbres y se recita la bendición de Boreper y Adama se toma en este cuarto paso que es Yajatz se toma la macha del medio y se la parte en dos ¿qué pasa con estas dos machot? estos dos pedacitos de macha la más chiquita queda, vuelve a la Kehara la más grande es la que va a ir posteriormente en un próximo paso para el Zafún, lo que es el Afikoman terminamos estos cuatro pasos Kadesh, Urhatz, Carpaz y Ajatz venimos ahora con lo que es el Magid acá tenemos el Magid que es el relato propiamente dicho de la Gadá donde empieza con el Manishtaná con las cuatro preguntas que hacen los chicos en esta noche una noche puramente vivencial puramente activa y una noche mágica se puede ya decir donde los chicos toman este protagonismo que veníamos hablando anteriormente cuando empezamos el relato de la Gadá de Pesach en el Magid servimos la segunda copa cuando terminamos el relato de la Gadá de Pesach ahí tomamos la segunda copa después de tomar la segunda copa de vino vamos a pasar a lo que es el Rajtza que es el segundo lavado de manos ya es el lavado de manos con bendición vamos a hacer la Garajá de Al-Netilat Yadayim Ayer Kideshanu Bemizotá Betzibanu Al-Netilat Yadayim que esto es porque para los pasos posteriores que vamos a hacer la Garajá de Amotzi y Mati Matzá Agilal Matzá que son los pasos subsiguientes agarramos las tres Matzot recordamos que teníamos una entera arriba una partida chiquita en el medio y una entera abajo entonces decimos la Garajá Barujatá Hashem Elokeinu Melech Ha'olam Hamotzi Lechem Minaret que es el paso ya estamos hablando del paso que es Hamotzi Motsi soltamos la Matzá de abajo y vamos a decir la Garajá de Al-Ajilat Matzá Ayer Kideshanu Bemizotá Betzibanu Al-Ajilat Matzá sobre la Matzá rota porque justamente Al-Ajilat Matzá es por el Lechem Oni el pan de la pobreza y tiene que ver esta Matzá rota con este aspecto después de Matzá viene un momento amargo viene el Maror no tan amargo como la esclavitud no tan amargo pero si tenemos que remitirnos a esa instancia mucha gente dice uy yo no quiero comer esto bueno pensá como la pasaron nuestros antepasados en Egipto vas a mínimamente identificarte con el sufrimiento que tuvieron en Egipto vas a comer Maror que para Maror comemos la lechuga que está en la que hará y el rábano picante yo recuerdo lágrimas en mis ojos y mi nariz justamente viene el Maror comer esto esto no se come reclinado el Maror no lo comemos reclinado lo comemos sentados justamente esto no hace falta sentir la libertad al recordar la esclavitud después pasamos a lo que es el Corej Corej que es el famoso sándwich es el famoso sándwich que hizo que ya fue creado por Hilel Hilel el anciano que él dijo que él solía él solía comer el Corban Pesach junto con Maror porque dice el Pazuc junto con con Matzá y Maror lo van a comer y él ponía un pedazo de Matzá un pedazo de Maror y un pedazo de Matzá ahora viene lo que es el paso que se llama Yulhan Orej es la mesa preparada la mesa extendida ahí viene la mesa vienen las diferentes comidas manjares que se han preparado para esta ocasión llega el momento de la Ficomán habíamos guardado los cinco pedacitos de la Ficomán esa Ficomán se come también reclinados y hay que comer también un Kazait una medida de 30 gramos aproximadamente de esta Matzá viene lo que es Virkata Mazón este paso se llama Beraj para superar ella directamente Virkata Mazón servimos antes de empezar el Virkata Mazón servimos la tercera copa de esta noche decimos todo el ceder todo el orden del Virkata Mazón y tomamos esta tercera copa al culminarlo lo tomamos también reclinado traemos otra vez la Sagrada a la mesa y seguimos continuamos con el relato de Alel Alel se lee todo un montón de alabanzas a Karol Yerujú personalmente son de las alabanzas más hermosas para decir este paso el Alel llenamos la cuarta copa que es la copa de Eliabu Anabí esta es la la dejamos la dejamos en la mesa esta copa no se toma después que terminamos el ceder vuelve a la botella la copa de Eliabu a Eliabu se le llama lo que es el heraldo de la redención el Eliabu Anabí es el profeta que va a venir a anunciar la llegada del Mashiach así como salimos de Egipto hace tres mil años atrás así ahora también vamos a salir de Egipto entonces estamos esperando la idea el ceder de Pesaj es toda una idea de redención de Biulá y la copa de Eliabu es esta esperanza que nunca perdimos que mantenemos firme que mantenemos esta llama encendida con entusiasmo para justamente salir de de Egipto y para salir de nuestro Egipto personal y para salir de este galut de este exilio en el cual estamos todos inmersos hoy en día el último paso es Alel dijimos Alel Nirtza Nirtza quiere decir que fue después que hicimos todos estos 15 estos 14 pasos hicimos relatamos charlamos con nuestros hijos comimos una comida festiva nos alegramos en esta noche vivenciamos lo que se vivenció estamos seguros que el ceder de Pesaj nuestro fue aceptado fue bien recibido por Allem esto quiere decir Nirtza que el paso fue nuestro ceder fue recibido y ahí culminamos diciendo con muchas ganas con mucho entusiasmo Leshaná Habá Virushalayim